Música Y esa es una de las cosas que yo quiero, la cinturita, culazo de aquí hasta allá, una estetona, una cinturita, yo quiero todo eso y más. La verdad que no me imaginé que iba a quedar así, recordemos que yo tenía 93 kilos, kilos, es una cifra bien grande para, sobre todo por una mujer que no es tan alta. O sea, digamos que yo pensaba que por ejemplo Jeffrey podía resolver el tema de los brazos sin ningún tipo de problema porque me hizo, o sea, me sacó toda la grasa de los brazos, que estaban bien gordos y bueno, eso es un tema que resolvió. Pero recordemos que Jeffrey no me hizo el Tommy Talk y él dijo que yo iba a lograr entrar ese vientre y no es menos cierto que el que sabe, sabe. Jeffrey tenía razón. Música Familia, finalmente llegó el día tan esperado. Miren donde estamos, acá en el Wasco Center. ¿Se acuerdan cuando empezamos este reality y la diosa estaba acabadita de llegar de Cuba y su sueño era pues llenar un estadio como este? Aquí estamos hoy. Eso es para que vean que My Cosmetic Surgery sí cumple sueños. Y prepárense familia, porque hoy la diosa baja del cielo. Música Fui una mujer que me tiré a algo que normalmente es complicado. Primero que todo porque antes del concierto yo planeé esta operación, donde contaba también con una buena recuperación. Y era todo en muy poco espacio de tiempo. Digamos que yo hice un Wasco con dos meses de operada. Y tenía que estar con muy buenos resultados para lograr estar en forma, soportar un concierto de dos horas. ¡Muyo bajo el agua! ¡Muyo bajo el agua! Hay niños con pelucas, es una locura, es una locura. Y en lo que pusiste afuera del tema de la jaula de tu último video de Cuba Primero, todo el mundo está tomando fotos. Así que debes estar súper emocionada. ¡Wow! ¡Qué emoción, mamita! O sea, yo estoy nerviosa. Estás quedando lindísima. Me encanta esa peinada de Eugenio. Vénteme un poco de esto. Bueno, quisimos crear algo diferente con el tema de su nuevo lanzamiento. Quisimos probar nueve manés y pues este fue el resultado. Espero que le guste mucho a la gente de hoy. No, a mí me encanta. ¿A ti te gusta Diosa? Me encanta. No, Eugenio es un artista. Gracias. Eugenio es un artista. Dios mío, familia. Queda poquito. Queda poquito y quiero ver los outfits. Ah, bueno. Todavía. ¿Son sorpresas? Todavía. Bueno, seguiré esperando, pero de aquí yo no me voy hasta que yo vea los outfits de la diosa. Porque llevo más de un mes esperando para ver los outfits. Aquí me voy a sentar. ¿Tú quieres ser cantante? ¿Sí? ¿De qué? ¿De pequetón? ¿De qué? No, mamá. Bueno, pero tienes que bailar y entonces cantar, bailar y hacer de la diosa. Ay, qué fuerte. Ay, imagínate. Es mi primer concierto después de 15 años. Además, un concierto masivo, grande, como yo quería. Es un sueño hecho de realidad. Yo no me son brillas, me están diciendo que está lloviendo. Yo te dije que era por debajo del agua. Esa noche llovió. Yo le pedí tanto a Xangó que me saliera bien, que tenía que llover. Era obligado. La gente fue por debajo del agua a mi concierto. Es increíble. Así fue. Dios grande y todopoderoso. Tú sabes todo lo que yo he sufrido en Cuba con mi censura. Y que llevo siete años sin poder cantar. Dale la oportunidad a estas manos de estos músicos que toquen a la perfección. A esta mujer que me ha hecho este vestuario que todo ha sido perfecto. Y que todo ese público que está allá afuera. Párame esa pinga de música. De audio, de sonido, rey. Dios grande y todopoderoso. Tú que sabes todo lo que yo he pasado con mi censura en Cuba. Que llevo siete años sin poder cantar. Dale la bendición a todas estas manos que puedan tocar los instrumentos a la perfección. Tú eres el dueño de la música. Y que hagas vibrar todo ese estadio que está allá afuera. Y que las personas amen la música de la diosa. Amén. 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 ¡Vamos a hacer ya! Amén. Amén. Es eso. ¡Ale, ¡sabén! ¡Suscríbete!